...por donde y a que hora es la campeona mexicana que está dando una buena exit... ¡Aaah! ...está con violencia, Yakinava inmediatamente se comió de un bocado ese golpe la peleadora argentina que sin embargo se muestra valiente y baja la guardia peligrosísimo como decía el Amazon, el tener la guardia baja eso parece robo pero fíjate que si aguanta, si aguanta Mayra Alejandra la ha metido en dos ocasiones ese tremendo blanco de mano izquierda y ataca otra vez, el terremoto ¡Aaah! entra con izquierda y vea nada más donde la rebotó ¡Vuelve a atacar abajo! Mayra se encuentra ahora sin trabajo en bajar ¡Entra para la gana! ¡Ay caramba! ¡Entra ahí una izquierda, tuvísima! ¡Derecha en el pecho! ¡Vuelve a tenerla! ¡Ya! ¡Ya! ¡Entra la gol de Messi! ¡Ya no había posibilidad! ¡Qué clase de impacto le mete! Y Mayra lo siente Se siente completamente inaluitada incapacitada Baja la guardia y dice que me repegue ¡Gracias!